Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Es lunes y tenemos como cada inicio de semana la columna de opinión de nuestro queridísimo amigo, queridísimo amigo Pedrerol, ¿no? La estrella del Madrid se titula, hostias, creo que del Barça no va a hablar, me parece que con lo culé, con lo grandísimo culé que es Pedrerol, y escribiendo en el Sport, que es un diario supuestamente barcelonista, que ya sabemos que no lo es, fijaros, ¿eh? Qué fácil lo tiene para hablar del Barça, ni por esas, con lo culé que es, con lo culé que es. La estrella del Madrid, el debate ya está en la calle, dice Pedrerol, ¿es Bellingham el mejor jugador del mundo en la actualidad? El debate ya está en la calle, dice, en tu calle será, en tu barrio, si es que vive alguien allí. En el barrio del Chiringuito estará el debate, ¿no? Esta gente me hace mucha gracia, ¿no? Esto es como lo de estos días, algunos del rebaño diciendo, ¡todo el mundo, todo el mundo está hablando de lo de cohecho en todo el mundo! ¿En todo el mundo qué es? ¿En tu casa y cuatro borregos de la caverna que están a tu alrededor? Por favor, hombre. Precisamente, muchos de vosotros me habéis dicho como en algunos países están hablando de la persecución que hay contra el Barça que nadie entiende. Y a mí, amigos que también tengo fuera de... Y yo sí tengo amigos, no como otros, que están fuera de España, me están comentando que es una auténtica vergüenza. Es verdad que algunos medios replican lo de la caverna, ¿no? Ya sabemos cuál, ¿no? Spien y alguno más, pero en otros, pues no. No, no, no son tan tontos como aquí, ¿no? En fin, lógicamente. Pero bueno, el debate ya está en la calle, lo dice Pedrerol, que es palabra de Dios. Y ya sabéis cómo va esto, ¿no? Es la pregunta con muchas respuestas afirmativas que se hacen los aficionados al fútbol. No, los aficionados al fútbol no, Pedrerol. No engañes a nadie. Los aficionados del Real Madrid. Los aficionados del fútbol han visto cómo controlaba con el brazo. Bellingham. Y no digo que Bellingham sea un mal jugador, por supuesto que no. Pero vamos, ya, ya, ya. Balón de oro, ¡balón de oro! Este es el nivel de esta gente. De verdad, ridículos, ¿eh? Memes totales. El inglés ha caído de pie en la liga española. No hay duda. Las cifras goleadoras y la influencia en el juego de su equipo asombran. Jamás ha escrito nada de Lewandowski, ¿eh? Yo se los aviso. El pichiche de la liga pasada, ¿eh? Tras venir al Barcelona nunca dijo nada. No ha hecho ningún artículo, ¿eh? Hablando de la min llamada ni hablando de... Para ponernos un poco en contexto, ¿eh? De este gran culé. Se ha adaptado tan rápido que parece llevar cinco años en el club. Oye, eso nos lo ha copiado de lo que hemos hablado estos días de Joao Félix y de Joao Cancelo, que por cierto, tampoco le apetece hablar mucho. En Girona exhibió con gol y asistencia lo mejor de su amplio repertorio. Por eso no hay debate... Sí. Contra el Atlético de Madrid no dijiste nada, ¿no? En Girona exhibió con gol y asistencia lo mejor de su amplio repertorio. Correcto. Contra el Atlético de Madrid no dijiste nada, ¿no? Contra el Atlético de Madrid no dijiste nada, ¿verdad? Me parece que no hizo nada, ¿no? Bellingham. No, no, pregunto, pregunto. Por eso no hay debate en la siguiente aseveración. Jude es la nueva estrella del Real Madrid. El líder del proyecto. Hombre, sí, claro, lógicamente. Si no hay nadie más. Si no hay nadie más. Como muchos Vinicius, pero vamos. En fin. Dejémoslo ahí. El líder del proyecto. El faro del equipo de Ancelotti. Y ya no es solo por su fútbol efectivo, elegante y vistoso como pocos. Bellingham ha llegado al club con la humildad de los más grandes. Ya se le ve, se le ve humilde, sí, sí. Se le ve humilde. Ha llegado al club con la humildad de los más grandes. Disfruta como un niño por haber cumplido su sueño, ¿no? Como Mbappé. Es el mismo que Mbappé. El mismo sueño que Mbappé tenía. Es un chaval con la madurez del que había salido pronto de casa para ir a otro país. Alemania. Con un idioma diferente y triunfar. Moraleja. Qué bueno salir y ver lo que hay fuera. Sí, pues ¿por qué no te vas tú? ¿Por qué no te vas tú de España? Pedrelo, que nos harías un favor a todos y dejaríamos de vomitar. Bueno, yo no porque no te veo nunca. Pero bueno, en fin. Punto y aparte su personalidad. Solo tiene 20 años y ya se ha convertido en un líder por su actitud dentro y fuera del campo. Qué raro que me haya hablado nunca de la Minyamal, que tiene 16. En el césped se echa al equipo, a la espalda cuando hace falta y al brazo. A la espalda y al brazo. Y siempre con una sonrisa. Y también con una sonrisa reparte hostias, como el otro día que le perdonaron la Roja. Contra el Atlético de Madrid. Porque fijaros, si no le llegan a perdonar la Roja, que repartió con una sonrisa en la cara, pues igual no hubiera podido hacer gol y asistencia ante el Girona. Igual se manipuló el resultado del partido ante el Girona, ¿no? Supuestamente. Ante los micrófonos también es ejemplar. El sábado lo tenía muy fácil para salir y presumir de su maravillosa asistencia con el exterior a José Lu. Entiendo que os parezca una maravillosa asistencia con el exterior a José Lu, porque sí lo es. Pero claro, es que en el Barça la vemos, o la veíamos igual. Ahora también, ¿no? Ahora ya también con Joao Félix y con otros jugadores. Pero en el Barça esto lo veíamos todos los días. Antes. Pedrerol. Lo veíamos todos los días. Ya nos parecía normal. Nos parecía normal, ¿sabes? En lugar de eso, se acordó de Modric, al que puso como ejemplo cuando el Corata está pasando por sus peores momentos en el Madrid. Y cuando no es Luka, es Kroos o cualquier otro compañero. El equipo siempre está por delante de él. Por todo este... Es que yo me descojono, de verdad. Esto es como leer una tira cómica. Por todo este compendio de cosas, ya es un ídolo para su afición. Se ha ganado el corazón de los madridistas. Vaya, hombre. Ahora sí. Menos mal que no dijo se ha ganado el corazón de los aficionados españoles. Yo creo que es lo que tenía que haber puesto, ¿no? Ese gesto, esa imagen ya icónica, con los brazos levantados mirando al frente, dedicando el gol a su gente. Y ese cántico, yud, 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 coreado por toda la grada, lo constatan. Todo podría haber sido diferente. En verano tenía dos ofertas de la Premier League. Lógicamente, más poderosas económicamente. Pero eligió hacer realidad su deseo de vestir la camiseta blanca, que ha venido gratis, ¿eh? Cuidado. Bellingham sí eligió hacer caso a su corazón. Es que me descojono, de verdad. Y luego encima lo remata, ya sacando, ya acabando el artículo, lo remata hablando de Sergio Ramos. Más allá del autogol, ante el Barça, que poco podía hacer para evitarlo. Hombre, algo podía haber hecho más, ¿eh? Algo podía haber hecho más, Pedro. Pedrerol. Siguió, eh... Sergio demostró a Mendilibar y también a de la Fuente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ramos Selección! ¡Que lo dice Pedrerol! Yo es que me descojono, ¿no? Y por favor, Raúl Selección también. Que ya no juega, da igual. A la Selección. ¡Ja, ja, ja! Es que la prensa de la caverna y los monigotes de Pedrerol me ha dicho Florentino que diga Sergio Ramos Selección! ¿O qué? Es que yo de verdad que me descojono. Y también demostró a Mendilibar y también a la de la Fuente. Es surrealista, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, Puyol también para la Selección otra vez. ¿Qué su jerarquía en el fútbol español sigue intacta? Por favor, como goleador, ¡un crack! ¡Ja, ja, ja! Muy graciosa, muy graciosa. Ha estado muy bien. Le agradezco a Sport, ¿eh? Le agradezco a Sport que nos traiga estas columnas de humor, ¿no? De humor a su periódico Basura, a su periódico de prensa ibérica, a su periódico donde traen a gente para reírse del Barça y para reírse de los culés. Se lo agradezco porque nos reímos bastante. Nos reímos bastante con estas tiras cómicas del Sport, ¿no? Como anteriormente un periódico del Barça que ahora pues trae o paga, mejor dicho, a gente para que se ría del Barcelona y para que venga a presumir del Madrid, encima diciendo idioteces, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Y no digo que Beningán no sea un gran jugador. Claro que lo es. Claro que lo es. De momento le ha marcado un gol a la Almería ilegal y algún gol a equipos, como les gustaba decir a los madridistas, a equipos de segunda, ¿no? De segunda fila. Ahora, cuando jugó con delante y con Madrid, pues no se le vio. No se le vio. Vaya, casualmente no se le vio. Oye, lo de gatear, no he querido entrar aquí. No he querido entrar aquí porque considero que no se debe de evitar penalti en esas jugadas, ¿no? Pero lo de gatear y tocar el brazo y tocar el balón con el brazo y que no te piten penalti, ¿eh? Que ya vuelvo a repetir. No creo que, para mí no es penalti, pero si llegan a hacer ese penalti, en vez de estar gateando Beningán, está gateando Gabi, ¿qué habría dicho este monigote en el chiringuito del penalti perdonado al Barça? Si llega a haber hecho, si llega a haber tocado Gabi gateando la mano el balón como tocó el otro día Beningán ante el Girona en el área, ¿qué habría dicho monigote florentino? Sí, monigote pedrerol guión florentino sobre el árbitro y sobre Gabi, ¿eh? ¿Qué habría dicho? Lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí porque son preguntas que me hago cuando ves estas jugadas en las que, oye, suele ir polémica cuando se las pitan al Barça. Si se las pitan al Madrid no pasa nada, nadie dice nada, nadie habla de nada. Y vuelvo a repetir, yo considero que no debería ser, aunque sí que parece que hace la demanda, por mucho que esté gateando y tocando el césped, que ahora esto va a ser una cosa que yo creo que voy a aconsejar a los jugadores del Barça que hagan, que es, cuando vayáis, cuando estéis en el área y vayan a disparar, echaros al suelo y gatear, y con la mano la vais moviendo y no os pueden pitar penalti, porque, hombre, vuelvo a repetir, está con la mano apoyada en el suelo, sí, pero se ve bien como casualmente necesita apoyar la mano para no caerse justo donde está el balón, casualmente, vuelvo a repetir, no es penalti, perfecto, Gabi, Koundé, cuando veáis que van a chutar, os podéis tirar al suelo, gatear y tocar con las manos el balón, no pasa nada, es un consejo. Es un consejo que permite el reglamento, yo simplemente lo comento, nada más, chicos. Lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.